¿Qué es el hospital terciario? Nosotros hemos elegido este hospital porque es un hospital terciario que está muy cerca de Barcelona y los tres somos FIR. Por lo tanto, para las plazas de inmunología en el FIR son muy limitadas y en este hospital se ofertaba una de ellas. También estamos en un entorno idílico ya que estamos en la montaña y muy cerca del mar y por eso elegimos este hospital. Además, este hospital también se oferta bastante o se fomenta la investigación. Tenemos numerosas líneas de investigación, siendo una de las más potentes la esclerosis múltiple. Pues a nivel asistencial, que se fomente el adquirir mucha responsabilidad como residente que aunque al principio puede dar un poco de miedo, siempre va muy bien para tu formación y salimos de aquí muy bien formados. Y además nosotros, en concreto lo que es el servicio de inmunología, tenemos la suerte de poder hacer guardias en el servicio de análisis clínico y bioquímica que no se da en todos los servicios de inmuno, pero sí en este hospital. Pues al final se rota por muchos servicios del hospital y esto te ayuda a tener una visión más amplia de otras especialidades y completar tu formación. Y también es bastante guay porque podemos conocer a distintos residentes y compañeros del hospital y te ayuda también a darte un poco a conocer. En nuestro laboratorio somos un equipo muy joven y competente y trabajamos muy a gusto. Pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella y al final, luego ya en las relaciones personales pues habrá gente con la que empatices más o menos, pero trabajamos bastante bien en equipo. ¡Gracias!